muy buenas compañeros de afición como vamos chavales como la cosa chavales cómo va como vamos cabrones mira torteros este se quería pisar está ahora mismo en las redes vamos chavales a disfrutar un rato esperaron que me voy a encender el cigarro que no puedo aquí tengo pues todo esto y se me cae a vuestra salud después del curro de buenas alas una coca colita cero esto lo mal ha visto que cero no se pega al hígado no me gusta jaja madre mía este chincho vamos a ver señores ya está paramos de basileo musicos de tarpimpón vale hoy qué hacemos anillar los pájaros qué pájaros a ver por los canarios que tenemos la otra jaula se han puesto ya bárbaros os voy a enseñar cómo preparo la palpilla esto no es resina volvemos lo mismo macharrillas no no lo es vale ya lo verdeo se me ha quitado chavales la pintura tío garbanizado se te pega que te que te cae y he cogido tira y me ha arrancado lo negro ahora qué voy a hacer ahora qué voy a hacer ahora qué voy a hacer también se va a encontrar ese cuero que se me llevo dinero eso qué voy a hacer eso qué voy a hacer ahora qué voy a hacer voy a encontrar ese cuero que se me llevo dinero dinero bueno qué voy a decir de los jileros yo los veo bien se empieza a notar la calor y se empiezan a entonar los pájaros no paran de tocar material no paran no paran hay que darle un pepinazo a la jaula no paran de tocar material girar material entero sacado aquí se lo he rellenado 20 veces mira todo el que hay así que quitárselo ya pero bueno este fin de semana lo que he hecho ha sido dedicarme a la familia he cogido el chinorri me lo lleva al campillo bueno al campillo no me lo lleva a austino con la moto y la guardia si vino al chao pero ojo ya estamos siempre igual yo lo respeto yo conforme me han dicho levanta el chiringuito y lánzate he cogido mi coche y me he pirado pero por donde yo había entrado estaba mal señalizado porque hay una señal de esto aquí y otra aquí pero si tú haces recorrido por los callejones bumbum sale donde tienes que salir sin encontrarte con ni una placa no más bueno señores este vídeo vamos a ver la vitamina E de rap y la de hortili maca yo estoy subiendo los pájaros yo creo que se están subiendo bien y que este año nos van a dar suerte esperad esperad que voy a aflojar a ver vamos a aflojar a ver vamos a aflojar un poquito la música esto tiene el aire es que señores los niños me han tirado armando tío me han tirado armando ahí ahí he dado buenas imágenes para las chorrillas para que estés todo el rato grabando la mierda vamos a ver los chinores me han tirado armando tío y yo ya no tengo las pilas ahí así que ahora busca pilas siempre hay pilas en la casa nada más quito buscarlas vale vamos a anillar los pájaros os enseño a hacer la papilla ya me veis el espectáculo de todos los años de anillar los pájaros como lo hago que cada año parece que me cuesta más y ya está esta parejita tío pidiendo pico pidiendo tal ya os digo yo que este año nos van a dar una alegría y este año vamos a ir a por todo lo que hay y nos vamos a coger y vamos a anillar todos los pájaros todos van ahí anillados ya empieza el canario el canario muchas ganas pisa tiene todavía el cabrón y me han tenido dándole de comer papilla que ahora enseñaré como la preparo vale y poco más señores y poco más vale venga vamos al lío por nada señor aquí estamos mira los pollos acaban de comer mira que buche vale acaban de comer mira este también como acaba de comer a ver como acaba de comer tiene el buche lleno vale procedemos a coger pichón las anillas las tenemos aquí anillas todas estas las vamos a intentar llenar de jirguero ya faltan ya faltan nos faltan 6 anillitas que le hemos dado a un compañero porque había criado y necesitaba anillas así que la primera que vamos a colocar nosotros es la 607 la 007 la 07 vale vamos a ligar pichoncillo este mismamente y vamos a ver si esta vez nos cuesta menos ya me dijeron la otra vez a ver cogen más los pichones esto lo otro vamos a intentar esta vez que sea algo rápido mira lo voy a intentar hacer fuera de tal manera escucharme lo mal que lo paso siempre yo creo que tampoco es una cosa animada ni buena ni nada de nada siempre me pasa lo mismo tío me pongo muy nervioso con los pájaros mira vale me ha cagado me pongo muy nervioso pero bueno vamos a intentar ponerle su anilla y no ve me ha tirado la puerta abajo el chinorri vamos a intentar ponerle la anilla sin romperle una pata ni nada y a ver si de esta manera esta vez ve ya está casi ah se me ha escapado es que me pongo muy nervioso señores voy a intentar que lo vea ahí vale voy a intentar que lo vea ahí venga siempre lo paso igual de mal siempre lo paso igual de mal anillando un pájaro cosa que otras personas hacen rápido yo hago de esto una odisea vale pero son cosas que hay que anillar por lo menos ahí lo tenemos vale venga esta vez está anillado no tarda mucho veis la anilla no tarda mucho y el pájaro está bien espérate pichita le estamos poniendo la anilla a los pájaros mira mira el pollito mira vale te gusta mira ya me ha cagado otra vez señores vale ya me ha cagado otra vez vamos a ver enfocamos bien la imagen no al pollito no se le dispara no vamos a ver chavales cogemos la otra anilla cogemos la otra anilla cogemos la otra pájaro ahora aquí lo tenemos donde está el pájaro aquí aquí está la mano a ver si se van a creer que lo están anillando tú pichita ja 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 que esta gente ya sabe bueno señores yo como puedo ya habéis visto que encima con el niño aquí por los dos eh que hay dos por los dos sinorri aquí dando guerra y yo anillando el pájaro es un poquito más complicado mirad ya le tenemos la anilla ahí en el nudo vale y sin hacerle daño al pájaro tiramos un poquito para atrás sacamos su dedillo como veis tiene la anilla perfectamente colocada y yo creo que no le he roto nada vale pues nada señores ya sabéis después de cuatro temporadas la primera vez que anillo un pájaro y de los que he anillado no le he partido nada ninguno jejeje vamos al lío mirad 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 estos están saltando del nido de aquí a nada mirad de aquí a nada está saltando del nido menos mal que lo he pillado hoy paramos mirad aquí los tenemos anilladitos vale madre mía que bonito todavía tiene hambre o que mira se acaban de comer tiene la papilla y toda la boca pues ya hasta aquí lo tenemos vale tenemos aquí los pichones y ya está señores ya está eso lo iba a pintar y digo ya para después la cría es lo que hay ya tenemos ahí los pichones anillados y ahora por lo que os gusta casi todos los que estáis en mi canal que son los jirgueros vale casi todos los que estéis suscritos y casi todos los que están aquí tenéis los jirguerillos una parejita y otra parejita le hemos metido un poco más de ornamentación por encima de los rollos esos verdes y ya pillaremos otro ahí tenéis vamos y dale loco va a cantar loco va a cantar loco o no va a cantar su primo va a cantar loco malacatón canta hombre va a cantar loco o no pues ya está no ha querido cantar nada pero aquí os he regalado os han regalado ellos esos piquitos siempre cuando no es una pareja en la otra pero ahí queda constancia y recordad chavales no me olvidéis que yo no me olvido de vosotros cabrones suscribiros dadlo a la campanita si no la habéis dado os saldrá por aquí la campanita más o menos y comentad tío comentad comentad hombre comentad tío si te has pegado 11 minutos viendo el vídeo que más te da comentad va a perder 2 minutos más hombre y eso nos motiva nos motiva a mi y a todos los compañeros que están el burro por delante siempre nos motiva a todos los compañeros y a mi claro que si hombre nos motiva a mi y a todos los compañeros el que vosotros el que todos podéis escribir y dar vuestra opinión vale no antes sino un último de estos hay un compañero hay un compañero aviario de jirguero y mixtos de jirguero pensaba que era un colega aquí de de un grupo que tengo yo y tal con los coleguillas pero por lo que se ve no es me preguntó que que le hacía exactamente los tobite b12 a los pájaros ok si no mal recuerdo vale yo le pregunté a google y según una página web dice que sube la virilidad del pájaro la virilidad del pájaro que le ayuda al crecimiento y a no se que más vale así que cuando veáis cosas de estas en mi canal que no es un canal muy técnico y os explico las cosas como puedo con mis palabras y tal hay veces que mejor veces que peor si tenéis alguna duda y tal meteros en google en google ok google te metes en el rollo ese entiéndonos o hey google y ya te dice lo que hay pero ya te digo compañero discúlpame tío porque pensaba que era uno de aquí que era mi coleguilla y eso y a lo mejor te la has tomado mal y vamos que si te la has tomado mal por culo me da igual entiéndonos me da igual en plan perita pero me da igual las cosas como son señores like, suscribirse buen rollito y hasta el próximo vídeo no me olvidéis que yo no me olvido de vosotros cabrones la campana para recibir las notificaciones 400 visualices señoras de mierda un vídeo tío de verdad para eso nos molestaba maquitos 400 ojo que cada una cuenta pero 400 más venga ya que hemos hecho vídeos de superal a 8000 visualizaciones en compañía de nuestro compañero Fauzi Puli de esto de domesticación del jilguero Puli vale un abrazo desde aquí para él y para todos los grandes que están apoyando la causa y que están con nosotros aquí dándolo todo vale señores así que ya sabéis saludo para todos malaguitas sigue creciendo hermano sigue creciendo no te preocupes tú sigue creciendo yo cuando abrí el canal también me pensaba que no iban a pasar de 10 los suscriptores y ya vamos por 1400 casi bueno no vamos a hacer a 1300 los 40 los dejo ahí de margen es que mirad tío es que mirad que os voy a decir ¿criarán o no? ¿criarán o no criarán tío? quiero cortar vídeo y no quiero cortarlo no sé qué pasa quiero cortarlo y no quiero cortarlo está ahí y el otro macho quería pisar a la hembra está el clima ya aquí hoy ha hecho calorcito está el clima encendido vamos la catón vamos mi loco pues ya está señores hasta aquí el vídeo de hoy y ahora de verdad like, suscribirse, buen rollito y hasta el próximo vídeo vámonos a ir y comentad, comentad ya que te has pegado aquí viendo lo comenta tío comenta un minuto más si has perdido 15 minutos de tu vida viendo un vídeo de un majara como yo hazle caso a un majara y comenta hermano comenta vamos y señores